Madrugar, investigar, contrastar, valorar, transmitir, acercarse, atreverse, escucharte. Ángels Barceló, en Hoy por Hoy. Cadena Ser, la radio. Lo primero que te voy a pedir es un pseudónimo para arrancar la conversación. Máquina baja. Máquina baja. Ah, vale. Este viaje comienza en el mar, termina en el faro. Entonces te voy a llevar al mar, pero te voy a llevar al mar que se ve desde la habitación en la que te criaste. Abres la ventana y ¿qué ves? Pues veo la playa del Prat y me veo a mí de niño mirando todos aquellos aviones que pasan cada dos o tres minutos por mi cabeza. Me veo celebrando las noches de San Juan. Me veo dando mi primer beso. Me veo escribiendo canciones. Me veo volviendo a casa después de un año y medio o dos sin ver esa playa. Me veo celebrando, me veo llorando con mis amigos al lado. Esa playa es mi vida. Sabes que voy a empezar contigo por el principio, pero muy, muy por el principio. Casi antes del principio, que sería esta música. Sabes que voy a empezar contigo por el principio, pero muy por el principio. Sabes que voy a empezar contigo por el principio, pero muy por el principio. Sabes que voy a empezar contigo por el principio, pero muy por el principio. Sabes que voy a empezar contigo por el principio, pero muy por el principio ... Es verdad que tu madre se ponía a Paolo Roti cuando estaba embarazada de ti. Sí, y de hecho me está emocionando mucho porque es un recuerdo que siempre tengo cuando escucho a Pavarotti o cualquier ópera o opereta, siempre me recuerda a mi madre y de hecho a veces la acompaño al liceo a ver algunas operas y es un momento mágico, pero sobre todo este Nesundorma cantado por Pavarotti es impresionante, siempre me emociona muchísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un buen principio este. Muy buena intro. Bueno, ahora me quiero ir a la casa de tu abuela y al karaoke. Ajá. ¿Cómo era tu abuela? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que tu abuela tenía un karaoke? Bueno, mi abuela Carmen, por parte de padre valenciana, como casi toda la familia de mi padre, aunque su padre era malagueño, pues tenía un karaoke en casa básicamente porque a toda la familia de mi padre le ha gustado siempre cantar y yo me aprendí a todos aquellos refranes y canciones valencianas que me enseñaba mi abuela. Y como sabían que me gustaba mucho cantar, pues recuperaron ese viejo karaoke que tenían guardado en la bodega que ya estaba muy olvidada y me lo pusieron a mí para que dieran mis primeros cantes ahí en casa de mi abuela Carmen. Pero muy pequeño, ¿no? Sí, dos, tres años ya empecé a cantar. ¿Cuál es la canción que tú le cantarías a tu abuela? ¿Tu abuela Carmen vive? No. No vive. ¿Cuál sería la canción que ahora le cantarías a tu abuela un poco, tararearías? Le cantaría una canción en valenciano que ella me cantaba que yo no la entendía de pequeño, pero con el tiempo me he dado cuenta que era una canción muy subida de tono. ¿Y cuál es? Se llama Chimo, Torero y la novia. Es en valenciano. A ver. A ver si me acuerdo. Dice, Chimo, Torero y la novia, carregadse en un bomberenar, se nenaren el día de Pascua, allá a la pechina, a pasarles para. Ella portaba de bom magre, en tomata y dos pan quemados. He portado una gran y un ganiza, oz y faves, y yo mello, y de postrén portaba en cacao. Y ya no me acuerdo de más. Y a ver, yo es que he entendido solo unas cuantas cosas. ¿Por qué subía de tono? Las metáforas, entiendo, ¿no? Las metáforas por la comida y las partes del cuerpo humano. Vale. Has hablado de tu tío Pepe, en cuanto te hemos mencionado la palabra Pepe. Casi hemos elegido este tema porque tú venías esta noche al programa, sabiendo que él efectivamente te enseñó a tocar la guitarra. Pero también estamos hablando de cuando tú eres muy pequeño. ¿Cómo llega esa guitarra a tus manos? ¿Por qué tu tío Pepe qué vio en ti para empezar a enseñarte música? Pues, digamos que, ya te he dicho que la familia de mi padre siempre ha encantado. Sí. Y vienen de la rumba catalana. Mis tíos tenían un grupo que se llamaban Rumba Brava, que hacían rumba mezclada con un poco rock psicodélico. Y, de hecho, fueron bastante conocidos en su época. Hace poco, de hecho, recuperé todos sus vinilos porque los encontré en una página web y me los compré todos y los recuperé porque no tenía ninguno. Y, bueno, conforme pasó el tiempo, pues, algunos de ellos se dedicaron a la música más profesionalmente, como mi tío Antonio, que fue representante, pues, de Peret o de Diango. Y, incluso, me llegó a representar a mí durante el principio de mi carrera, hace ya tres años. Y la verdad es que mi tío Pepe, pues, me enseñó todo lo que sé, todo lo esencial de la música. Los primeros acordes con la guitarra. Me descargaba las instrumentales para después ponerlas en el karaoke de mi abuela. Y hice mis primeros pinitos con él. A la edad de cinco o seis años, él ya me sacaba al escenario en sus conciertos para cantar con él. Y todas las tardes que hemos pasado rumbeando en su casa y, no sé, gozando con esa pasión tan gitana, pues, yo creo que, no sé, es una época que recuerdo con mucha felicidad porque, además, yo me crié casi con él y con mi tía Cinta porque mis padres trabajaban casi todo el día y ellos fueron como mis segundos padres. Y yo creo que casi nunca he hablado sobre esto. Yo creo que es un manejo bonito también estar aquí hablando de eso. ¿Tienes hermanos o hermanos? No. ¿Eres hijo único? Sí. Sí. Vale, ¿tus padres no se dedicaban a nada relacionado con la música? Bueno, mi padre se dedicó más al teatro independiente, pero no, no se dedicaban a nada. Es verdad que cuando empiezas a ir a los primeros locales, siendo adolescente, a tocar y iba poca gente, tu padre decía, ¿pero qué pasa aquí? ¿Cómo era eso? Sí, no iba nadie a verme. De hecho, mi padre me grababa todas las actuaciones, pero al final de cada canción no había un aplauso. Estaba él solo. Sí. Y él, ¿qué pasa? Se enfadaba. Aquí no viene nadie a ver a mi hijo. ¿Cómo es eso? Bueno, sí. De hecho, mi padre y mi madre siempre han luchado mucho por mí y a veces como que, no sé, igual les frustraba un poco el hecho de que no viniera nada a verme. Me acuerdo que el último concierto que hice antes de todo lo que sucedió después de Operación Triunfo y Eurovisión, pues, me acuerdo que eran una pareja de guardias que vino a verme y mi tío David y mis padres. Entonces, éramos tal cual unas cinco o seis personas. ¿Siempre quisiste ser músico? ¿Lo tuviste claro siempre? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Desde que nací. Yo sabía que la música era algo que llevaba dentro, que era un lenguaje sagrado en mi familia, en mis raíces y sobre todo dentro de mí, ¿no? Y siempre supe que de alguna manera estaría presente en mi vida. Sabía que quería ser artista, pero igual al principio no tenía tan claro que quería ser cantante. Y conforme fueron pasando los años, pues, me di cuenta que la música tenía el poder de ser una herramienta transformadora y a eso también me llamaba mucho la atención. Bueno, hay un montón de pistas que estamos dando ya esta madrugada. Muchísimos oyentes ya sabrán que nuestro gato pardo del faro es Alfred, que teníamos muchas ganas de tenerte, la verdad. Y fíjate, has hablado de cuando tu tío te sube al escenario, ¿no? Vamos a ir a un momento de tu vida que debió ser mágico del todo, que es en el Primavera Sound de 2018, cuando Nick Cave te sube al escenario. Tenemos ese momento, yo recomiendo a la gente que lo vea, si puede buscarlo en YouTube, aquí solo lo vamos a escuchar. Entonces, tú cuéntanos qué pasó. Bueno, la verdad es que fue una conexión divina con Nick Cave. Yo he sido, pronto, mi adolescencia y un poco mi edad, empezando la edad más adulta, pues, empezó a gustarme como artista y después me empezó a influir en mi creatividad como artista, ¿no? Y la verdad es que, pues, esa noche Nick Cave me subió al escenario. Pero, ¿por qué a ti? Estabas en primera fila, levantaste la mano, ¿qué pasó? No sé, me cogió del brazo y me subió. Pero él sabía que tú eras Alfred, sabía algo de ti. Igual alguien le dijo, tienes que sacar a ese chico del jersey azul. No lo sé, tenemos nuestras teorías, ¿eh? Los australianos son muy fans de Eurovisión. Nunca sabremos si fue por eso o por otra cosa, pero sí es cierto que estuve en el backstage un poco antes y la verdad es que puede ser que también fuese por eso. Igual rompe un poco la magia del momento sobrenatural, pero es cierto que fue casi una bendición el hecho, el ritual que estaba sucediendo mientras yo estaba al escenario con él. Él hace algo que, claro, los oyentes no están viendo, pero se acerca a ti y de una forma un poco, yo diría, mística, ¿no? Te pone la mano a ti en tu pecho y se queda ahí un rato, no sé si mirándote, tú estarías flipando, claro. Además es una canción de uno de sus mejores discos, es una canción que da nombre al disco Push the Sky Away y es una de sus canciones más místicas. Y claro, me sentí como si estuviera en... que he estado en Brasil, en una tribu indígena y ver esos rituales tan místicos y tan sobrenaturales y me transporto allí. Aquí es el momento en el que el mundo flota. Claro, aquí todo el mundo se da cuenta de que te has subido, empieza a aplaudir todo el mundo. Me acuerdo que salió... me acuerdo que salió hasta en el país. Sí, sí, no me extraña. A ver, no solo Nick Cave es un número uno, ¿no? Alguien muy especial también, que viene a primera razón, sino que de repente te saca a ti, ¿no? Podía haber sacado a otro, pero esa unión en el escenario, sabiendo todo el mundo que era tan importante para ti, también lo convertía en un momento bastante mágico. También era un poco una antítesis musical en ese contexto, ¿no? Porque yo, un chico sacado de un reality musical que nada tiene que ver con algo tan alternativo como Nick Cave, es cierto que la vida también me ha llevado a dedicarme a un género que seguramente irá cambiando, pero es cierto que la imagen en sí era hasta graciosa, ¿no? Alfred, ¿tú por qué te presentaste a Operación Triunfo? ¿Tú veías Eurovisión de pequeño? ¿Eres de la generación que se plantaba delante de la tele a ver Eurovisión? ¿A quién se le ocurrió el presentarte a las pruebas? ¿Cómo fue eso? Son muchas cosas que me llevan a apuntarme a las colas de Operación Triunfo. No fue ni Eurovisión ni en sí el programa. Yo me quería dedicar a la música y estaba buscando la forma de llegar y de hablar a través de mis canciones y de mis acordes. Pues, pues, a los demás, ¿no? Y yo, en ese momento, yo no estaba pasando una buena época. La verdad, yo estaba con una crisis bastante importante en mi vida. Había perdido a una persona muy importante. Pasaba por una depresión. Y la verdad es que estaba encontrando aquello que realmente hiciese que todo tuviese un sentido, ¿no? Y lo encontré. Y mi vida cambió de la noche a la mañana. Pero hubieron muchas señales que también me llevaron a presentarme a Operación Triunfo. Y fueron dos encuentros con dos personas que al final han acabado siendo muy importantes en mi vida. Que una es Pau Donés y otra es Alberto Espinosa. Y fueron dos encuentros que fueron mágicos y que al final me hicieron apuntarme a esas colas del casting de Operación Triunfo. Ah, sí. Bueno, Alberto Espinosa sigue teniendo mucho que ver en tu vida. De hecho, vamos a terminar hablando de Alberto Espinosa en esta entrevista. Que yo diría que es una de esas personas amarillas que hay en la vida. Que él lo explica muy, muy bien. Pero esto de Pau Donés, sabía que era muy importante para ti. Porque cuando él murió escribiste palabras muy bonitas. Pero no sabía que él había tenido algo que ver con tu experiencia en OTE. Sí, pues tiene todo que ver porque justo cuando conocí, antes de entrar a la OTE, a Albert, conocí a Pau. Con dos días de diferencia, de hecho. Y ya te digo, yo estaba buscando en mi hueco en el mundo de la música y sabía que Pau estaba firmando su libro 50 palos en Plaza Cataluña el día de San Jordi, el 23 de abril. Y no solo le llevé su libro para que me lo firmara, sino que yo le llevé uno de mis discos autoeditados para que también lo tuviese. Y le dije que me estaba ayudando mucho con su música y con ese libro que lo devoré. Y ocurrió todo lo de Operación Triunfo, ocurrió todo lo de Eurovisión y un día recibo un WhatsApp, recibo un vídeo de un tipo sentado en una casa, en una playa, en Los Ángeles, con la guitarra a la mano. Y hablándome sobre que se acordaba de aquella primera vez que nos conocimos en la Plaza Cataluña y sobre que deberíamos vernos cuando él volviese a España. Y todo lo demás, pues te podía estar horas hablando sobre las tardes que pasé con Pau Donés y sobre lo que ha influido también en mi vida. Porque yo conocí a Pau en un momento de su vida que era totalmente distinto a otro que lo haya conocido 5 o 6 años antes. Hablo de antes de que tuviera el cáncer. Y la verdad es que me dio tan buenos consejos que a día de hoy le echo mucho de menos porque pienso, ¿qué haría Pau? ¿qué me diría? Y también tiene mucho que ver en el próximo disco porque también fue una persona muy importante para decir que hacía después de esto 3 años. Y me dio muy buenos consejos y la verdad es que me acuerdo cada día de él. Alfred, y de esta actuación de la de Eurovisión, vamos a escuchar un poquito. Ahora me dices que al escucharla después de estos años, ¿dónde te lleva, qué produce en ti después de que haya pasado ya el tiempo suficiente como para que puedas verla con un poco de perspectiva? Vale. Y de esta actuación de la de Eurovisión, vamos a escuchar un poquito. Y de esta actuación de la de Eurovisión, vamos a escuchar un poquito. ¿Qué? Eso fue una locura, pero fue una locura muy bonita, la verdad. Y tengo un gran recuerdo de eso. Y ¿sabes el recuerdo que más marcado tengo? Es el momento de esta actuación, la actuación final, en el que apagan todas las luces antes de que empiece la actuación y tienes como dos o tres segundos de total oscuridad. Y lo último que vi es la cara de Amaya sonriendo y como desaparecía en un blackout. Y tengo esa imagen grabada en la retina y es algo que es mágico y que siempre me acuerdo y me emociona mucho. ¿Paudones vio la actuación? Pues nunca se lo pregunté, la verdad. No, nunca le pregunté sobre eso. ¿Qué pasó después? Porque hay una parte en la que da la sensación de que quieres desaparecer un poco del foco, ¿no? No sé si tomarte tu tiempo o qué pasó ahí, ahora vuelves con esta canción que quiero que cierre el programa, que además tiene que ver, no sé si tiene que ver también con esa pérdida de la que hablas con Pau Donés, ¿no? No sé si será tu primo. Sí, mi primo Daniel, sí. ¿Pero qué ha pasado en este tiempo? Pues esto ocurre en 2018, estamos en 2021, se pierde un poco la pista de Alfredo García, ¿no? Bueno, más que se pierda la pista, me escapo. Y me ha dado tiempo a todo. ¿Qué has hecho? He viajado mucho. Colombia, Antioquia, México. Los Ángeles, Austin, Brasil, Barcelona, también, Girona. ¿Qué te ibas solo? ¿O ibas con gente, quedabas con amigos o era un viaje que necesitabas hacer para, bueno, la palabra escapar la has utilizado tú, ¿no? Depende de dónde. También lo he utilizado mucho para estar y para conocer a artistas y productores que también me interesaba mucho conocer. Después de ir yo a sus países, ellos han venido a Barcelona. Pero también he decidido dónde quiero vivir. Una cosa tan básica como esa que no me había dado tiempo ni a pensarla. Me ha dado tiempo a enamorarme, a desanamorarme, a... Me ha dado tiempo a todo. A hacer un disco, a hacer otro disco, a... A hacer una canción original para una serie. Sí. Me ha dado tiempo a todo lo que tenía pendiente hacer. Y ha sido algo, pues, que es gratis, ¿no? Es algo que es gratis y que no se compra. Y he estado rodeado de cifras durante estos dos últimos años y pico. Y lo único que quería era hacer cosas que solo las pudiese hacer solo con mis dos patitas. Vamos al encuentro con Albert Espinosa. Cuéntame cómo le conoces. Creo que él aparece en tu vida y luego hay un reencuentro. Bueno, cuéntame qué pasa con Albert Espinosa. Pues con Albert... Bueno, es un poco larga la historia, pero yo creo que vale la pena explicarla bien. Bueno, como tú bien has dicho, yo he perdido a una persona importante que me marcó y me chocó bastante, que fue mi primo Daniel, que murió muy jovencito de cáncer. Un tío luchador que pasó unos años jodidos, pero con una energía brutal. Él era boxeador, por cierto. Pero muy joven, ¿no? Muy joven, 14 años. Pero que boxeó bien contra la enfermedad y fue una cosa que me impactó mucho. Además, yo llevaba una vida también de unos horarios infernales muy desorganizada. Me levantaba a las cinco y media de la mañana, entraba a la universidad a las ocho, salía a las dos, comía. Y a las tres tenía clase en el conservatorio, salía a las ocho, a las nueve, trabajaba en el bar de enfrente, en las jam sessions. A las diez me iba para casa, llegaba sobre las once y dormía cinco o seis horas y me volví a repetir la rutina. Y eso, juntado con la muerte de mi primo, pues fue un shock y me rompió de la realidad. Y entré con un cuadro ansiodepresivo que me impedía hacer una vida normal. Y fui a un especialista que me dijo, aunque te cueste la puta vida, vas y lo haces, que es una frase que la tengo marcada en mi habitación. Y me empecé a esconder detrás de los libros de Alberto Espinosa y la música de Jarabe de Palo. Y durante mucho tiempo esos fueron mis talismanes que me ayudaban día a día a levantarme. Y llegó San Jordi el 23 de abril, donde Alberto Espinosa firmaba en Plaza Cataluña y Pau Dones también. Entonces, cuando llegué allí vi que la cola de Alberto Espinosa era grandiosa y la de Pau era un poco más pequeñita. Entonces me fui a ver a Pau y entonces le dije que me había ayudado mucho con su libro y con su música. Y que si algún día pensaba en hacer alguna colaboración con algún artista joven, pues que me podía llamar si quería. Y le di mi disco autoeditado y le puse mi nombre y mi número dentro. Entonces cuando fui a la cola de las firmas de Alberto Espinosa, Alberto ya no estaba. Pero justo el día siguiente yo tenía entradas para ir a ver a Tony Bennett. Me senté en mi asiento y delante mío se sentó Alberto Espinosa. Entonces yo me senté a su lado y le empecé a hablar de mis sueños y sobre cómo sus libros me habían ayudado a superar todo aquello que había pasado. Y que quería dedicarme a la música y también un poco le vendí la misma historia que a Pau. Le dije, Albert, tú si tienes que hacer una película o si tienes que hacer alguna serie, si necesitas una banda sonora, por favor, llámame. Porque quiero dedicarme a esto y estoy buscando mi hueco. Y reímos, lloramos, nos emocionamos muchísimo. Hablamos de nuestras inquietudes y de nuestros sueños. Y me dice, tío, me parece tan increíble lo que me cuentas que tu suerte cambiará próximamente. Le digo, oye, voy a hacer un casting para Operación Triunfo dentro de poco. ¿Tú crees que me cogerán? Y dice, estoy seguro que sí. Tres meses después me presento a Operación Triunfo, hago los casting, entro en Operación Triunfo, voy a Eurovisión, gira con Operación Triunfo, Eurovisión, primer álbum, dos reediciones, gira. Descanso de un año y estoy de viaje cuando recibo un SMS de Alberto Espinosa diciendo, me estoy rodando una serie de enfermedades mentales, justo, y quiero que hagas la canción original para la serie. Y hasta hoy. Vamos a escuchar la canción. Vamos. Sin embargo, yo creo que esta canción, mientras la ponemos, has dicho que se la querías dedicar a Pablo, un espabilado amigo tuyo. Sí, sí. ¿Pablo dónde está? Pablo, qué... Pues si quieres que te sea sincero, no sé dónde está Pablo ahora mismo, la verdad. ¿Y por qué te acuerdas de Pablo cuando piensas en esta canción, en componerla en...? Porque Pablo era un tipo con una creatividad y un don para el piano increíbles, era uno de mis mejores amigos que... Al cual se le detectó una enfermedad mental, y que eso también lo hacía especial. Y era un chico que solo se hablaba de él por la enfermedad mental y no por el talento que poseía. Y esta serie reivindica eso. La vida más allá de la enfermedad. Y este es un homenaje hacia mi amigo Pablo, que es el mejor pianista y el mejor artista que he conocido nunca. Y esta canción habla de él. Arda el más profundo abismo Cree que ya no existo Somos los espabilados Los que no sabemos nada Pero armamos Supernovas en tu mente Y cambiamos plata y oro Por los sueños que no entendíamos Y volábamos A veces pensamos que solo somos una persona Y nos equivocamos Somos dos El de dentro Y el de fuera Compartimos nuestro cuerpo con otra energía Y eso es porque dentro de ti Existe otro No somos dos personas Ni dos personalidades Hablo de dos almas De dos formas de sentir De desear De luchar De amar De vivir Vive La, 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 la Es muy, muy emocionante. Enhorabuena. Muy emocionante. Alfred, ¿qué pasa con el segundo disco que puedes contarnos así brevemente? ¿Algo que quieras compartir con nosotros? No sé, ¿qué quieres saber tú? Buscando sale, si va esta canción, todas son canciones tuyas, entiendo, ¿no? Si tienes colaboraciones, no sé. Todas las canciones son mías, aunque hay alguna colaboración dentro de la escritura de algunas de las canciones. Y bueno, hemos mencionado a Nick Cave, yo creo que algo de él hay en este álbum. Hay algo más espiritual dentro de este álbum, digamos, y alguna cosa en inglés también va a haber. Y es un álbum que nace a través de la inquietud, a través de tiempos que he pasado que no sabía definirme, ¿no? Y básicamente va de eso el álbum. ¿Hay fecha de salida? No, de momento no. Y creo que va a tener un recorrido grande, digamos, el álbum antes de que se publique. Que van a ir saliendo canciones y eso. Pero es muy emocionante. Muchas de las cosas que te he hablado en esta entrevista, yo creo que cuando la gente vea el álbum, lo va a entender. Alfredo García, ¿quién dirías que es el faro de tu vida? ¿O ha sido? Vaya preguntón. El faro de mi vida. Si tengo que llamar a alguien, siempre llamo a mi madre. ¿A María Jesús? Sí, a María Jesús. Es un poco la linterna, el faro, la vela. Mi madre es como una vela. Sí. Siempre que le prendes, se enciende. Para bien y para mal, también. Bueno, nos vamos a despedir ya. Muchas gracias por habernos acompañado. Es un placer tenerte aquí. Lo mismo digo. Además, soy muy seguidor del programa, así que ha sido un placer enorme. La verdad que he estado emocionada escuchándote muchos ratos por muchas cosas que has contado. Bueno, muchas gracias. Te vamos a poner una canción que sabemos que te gusta. Besos en el ascensor. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Besos en el ascensor subiendo al infinito contigo Tus dedos presionando y estoy parada entre pisos Los vecinos se han dormido o ven televisión distraídos Es de noche somos dos y el amor como único testigo Enredado soy el túnel del amor hasta perder el sentido El tiempo se detuvo hace tiempo